¿Qué tal? Bonito día, yo soy Archislas y esto es Mainstream al cuadrado y pues en esta ocasión les traigo una novedad bastante interesante y es sobre una aplicación que se llama Bonanza Score, que es muy similar a Zenfi, sin embargo esta te ofrece una tarjeta de crédito. Entonces por eso estamos aquí, para que también la conozcan, porque hay muchas opciones y si quieren saber de todas esas opciones, todas van a estar en el canal y si ustedes descubren una nueva, ya sea estafa, ya sea real y demás, compártenmela. En esta ocasión también es por el buen César, que siempre está al pendiente y siempre compartiendo novedades y pues en esta ocasión me comentó que él ya contrató esta tarjeta de crédito Bonanza y Bonanza te da una tarjeta de crédito especializada en pagos de servicios. ¿A qué se refiere con esto? A que es una tarjeta que como tal no puedes usar en cualquier lado, sino que únicamente lo puedes ocupar para domiciliar servicios. Esos cargos te caen en esa tarjeta y funciona como una tarjeta de crédito común y corriente. Pero pues si quieres saber más, quédate a ver este videito. Realmente pues también va a haber una segunda parte donde veamos, digamos, algunas capturas que me comparte el buen César y pues no va a haber como tal un unboxing porque no es una tarjeta física, es totalmente digital. Tu comino al éxito financiero, te imaginas tener una excelente reputación financiera y acceso a los mejores productos financieros con las mejores tasas. Tenemos App Store y Google Play y también por ende esta tarjeta debería reportar a círculo de crédito, como crédito no bancario obviamente. Con Bonanza, Score es posible. ¿Conoces su aplicación? Es como Zenfi, te digo. Te da recomendaciones para subir tu historia al crediticio y también de cierta manera te va a ayudar con su tarjeta de crédito para servicios domiciliados. Te da tu Score de crédito, recordatorios, objetivos, recomendaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Su objetivo es que puedas tener acceso a los mejores productos financieros y luego estas metas económicas. Entendemos la importancia de tener una buena reputación financiera y queremos ayudarte a alcanzar tus objetivos financieros. Su aplicación te llevará a la mano con acciones concretas y una formación financiera especializada para crear un mejor futuro para ti y tu familia. Tiene un trayecto financiero que está bastante interesante dentro de la misma aplicación, donde tú inicias, haces tus primeros ajustes, activas recordatorios, objetivos, lo vas logrando y vas viendo tu Score Crediticio. Formación educativa con algunos pequeños cursos. Proporciona Usuario es una biblioteca extensa de recursos educativos, lo cual está bastante bueno, que es justamente muy apalancado de su misión y visión. De mejorar las condiciones financieras de los mexicanos. Acciones a realizar. Hay algunas acciones como puntualidad, uso de créditos, experiencia, cuentas activas, consultas a Buru, consultas y demás, que es lo que te decía. Mi cartera. Esto es lo interesante de esta aplicación que diferencia a Zenfi. Recomiendo a productos financieros que se ajusten a tu situación financiera individual de cada usuario. Esto podría incluir tarjetas de crédito con tasas de interés bajas, préstamos personales, con condiciones favorables o problemas de ahorro a largo plazo. Además ofrece asesoramiento sobre cómo utilizar estos productos de manera responsable. Y aquí tenemos productos, que es de Bonanza. Es una tarjeta de crédito Visa, especializada en domicilización de servicios. Conoce más, tarjeta de crédito garantizada, crédito de tanto, telefonía celular, crédito y pagos, tarjeta de crédito, crédito motocicleta. Y es una aplicación disponible para Google Play y Apple. Entonces vamos a descargar la aplicación. Aquí está, Bonanza Score. Todas las características que ya vimos. El usuario, tu score crediticio, consejos, calendario de pagos, compra y paga servicios, las tarjetas que ofrece Bonanza, que mismo tú puedes aquí guardar. También la misma tarjeta de crédito de Bonanza garantizada, acciones, formación, trayectoria y score. Entonces vamos a instalarla. Y pues es una aplicación que gusta y no gusta. Entonces vamos a ver qué choco. Listo, vamos a abrirla. Y vamos a ver hasta dónde podemos llegar. De todas formas, es muy importante mencionar que esta tarjeta o esta cuenta, más bien, te va a pedir acceso a tu bolso de crédito. Entonces te va a generar algunas consultas como Zenfi, entonces para que lo tomes también en cuenta. Y de todas formas, ocuparemos las capturas de pantalla del buen César para estarse las mostrando en un próximo video. Pero ahorita ya con las generales que ofrece Bonanza. Temas de servicios dentro de la misma aplicación. Te da consejos, te da tu score y también te ofrece esta tarjeta de crédito para domiciliar servicios. ¿Qué hacemos? Te ayuda a mejorar tu historial crediticio o tu score crediticio. Lo hacen a través de tomar acciones concretas y consejos. Te preparamos, te brindamos la educación financiera con cursos, que esto también es bastante importante. Te dan los mismos cursos y tú mismo los puedes realizar ahí mismo. Nuestro objetivo, queremos contribuir a tu nivel de vida y alcanzar lo que siempre has deseado. Mostrándote el trayecto y llevándote la mano a lo largo de tu vida financiera. Regístrame ahora. Y nos pide acceder o registro. Podemos hacerlo a través de Facebook o Gmail. Vamos a intentar acceder a través de Facebook. Le puse a través de Gmail y ahora me pide un número de teléfono. Vamos a agregarlo, a ver hasta dónde llegamos. Y pues no, ya lo solicité como tres veces sin nada. Entonces, no sé, algo ya ahorita de mi teléfono o algo así. Pero no me llegué el SMS, entonces no puedo continuar como tal. Entonces, ¿qué les parece si vamos directamente a las imágenes del buen César? Y pues aquí está. Muchísimas gracias, mi buen César. Aquí están sus imágenes. Te da una tarjeta virtual que se llama Bonanza Access. Bonanza Access es una tarjeta que te permite domiciliar servicios como CFE, Tencel, Telmex, Yavi y demás. No tiene comisiones ni anualidad de por vida. Y además es una tarjeta que te permite escalar en niveles. Es algo específico de Bonanza. Algo que se dio posterior a Bonanza Score. Tenemos aquí Bonanza Access, recargas y pagos de servicios. Transformamos tus gastos básicos en la oportunidad de reportarlos como crédito para mejorar tu contención en el buro de crédito. Por eso es una tarjeta garantizada, digamos entre comillas. Porque tú le vas cargando servicios y tú le vas abonando crédito. Bonanza Access, pago por turno. Recuerda que la puntualidad en el pago es el principal componente de tu historial crediticio. Lo puedes pagar a través de Spay. Domicialización. La domicialización es una herramienta muy poderosa para que puedas tener un uso constante de tu historial crediticio y mejorar tu apuntación. Domiciliar, recibo de luz, teléfono y demás. Para compartir, la información es poder. Ayuda a que más personas logren sus metas. Comparte Bonanza con tus amigos y después vuelve a continuar ese paso en tu trayecto. Este es el crédito que le otorgaron al buen César. Es de mil pesos. Y como te digo, pues ya. Se toma con una tarjeta, digamos, garantizada. Una tarjeta de crédito. Y solamente es una tarjeta virtual. Aquí está su fecha de corte, 17 de cada mes. Y su fecha de remite de pago es el 10 de cada mes. Entonces te da varios días. O sea, te da más de 20 días, parece ser. Qué interesante. Haz tu primer pago y agrega los favoritos. Vas generando estos puntos y vas subiendo de nivel. Como te digo, vas escalando. Realizar mi pago. En mi cartera selecciona una factura de servicios en tu hogar. Puede ser un recibo de teléfono. Y que no exceda de los mil pesos que tienes de línea. Si tienes un plan de telefonía, puedes realizar una recarga de hasta 500 pesos. Paga el paquete y ganas 50 puntos. Domicilio en pago y ganas otros 50 puntos. Y aquí está la tarjeta que tiene como tal. Y de ahí vas subiendo de nivel. Como te digo, compra y paga servicios. Así se ve la aplicación. Agregar domicilización. Ver domicilizaciones. Tiempo a aire. Pago de servicios. Pines electrónicos. Viajes y transporte. Puedes bloquear la tarjeta. Ver los movimientos. Pagar la tarjeta. Está la parte de formación para que veas los cursos. Acciones. Trayecto. Para que veas tu score. Recomendaciones. Aquí tenemos más temas de la misma tarjeta. Aquí está el siguiente nivel de la tarjeta. Que ahorita tiene disponible cero pesos. Que este es Bonanza Access. Luego Bonanza Go. Y hay una tarjeta negra como tal. Aquí mismo puedes ver mi score. Continuar trayecto. Y es la Bonanza Top. Entonces los niveles son Access. Tenemos Go. Y tenemos Top. Dentro de la misma aplicación. Y cada una de ellas te da diferentes beneficios. La primera que te dan obviamente es la Access. Tú vas generando puntos. Y de ahí ya puedes ir escalando las diferentes tarjetas de crédito. Aquí están. Puedes agregar recordatorios. Fecha de corte. Fecha de límite de pago. Aunque aquí está bastante curioso. Porque dice 10 de cada mes el corte. Y el pago 17. Entonces realmente es invertido a lo que vimos anteriormente. Y te da 7 días para pagar. Favoritos. Domicilización. Estados de cuenta. Cómo pagar tu tarjeta. Y mismas aclaraciones. 25 de junio. Y aquí está la cartera. Con los diferentes servicios que puedes domiciliar. En temas de recarga. Servicios, pines y peajes. Está un iPhone. Amigo kit de Telcel. Telcel. Byte. Wix. Compartefon. Telephone. Etcétera. Etcétera. Incluso hay telefonías móviles que no conocía. Supongo que tienen que ver también con lo de Altan. Son OMBs. De Don Pop se la conocía. Pero no conocía. Wii. Soriana Móvil. Newsy. Nilnitwi. Junior Móvil. Wimo. Qué curioso. Servicios. Tenemos CPE. Telmex. Total Play. Cablemás. Tish. Gobierno del Estado de México. Sacmex. Césped. El Agua. Sempas. Arcus Pay. Avon. AT&T. Movistar. Tenemos Jafra. On Internet. Telnor. Stand Home. Label. Huxnet. Hay pines como Netflix. Amazon. Eso está padre que esté Amazon. Paramount Plus. Que son tarjetas de regalos si no estoy mal. Cinemax. Google Play. Kapersky. Cinepolis. Office 365. Está llave. Televía. Y vía Paz. Algo que me comentó el buen César. Y aún no me actualiza totalmente. Es que dice que la estaba probando. E hizo una recarga ahí en Paramount Plus. Y como tal el cargo se hizo a la tarjeta de bonanza. 2000 de línea de crédito. Pero que no se ha procesado en Paramount. Eso me lo dejó hace ya algunos días. Ya no me ha actualizado. Entonces esperemos que se haya procesado. De todas maneras esta tarjeta en teoría está especializada en eso. Entonces ya estaremos viendo qué tal funciona. Y como te digo yo no la puedo solicitar. No me llegó nunca el SMS. Quizá lo intente después. Quizá no. No es una tarjeta como tal que a mí me interese. Pero pues si a ti te interesa esta tarjeta. Lo curioso también sería ver qué beneficios da la bonanza top y demás. Todos son los de 15 próximamente. O sea todavía no está digamos registrada. También lo que es la bonanza go. Esta sí está. Dice nivel 3 requerido. Pero no menciona como tal algo de algún beneficio. Y en el sitio web menciona cuál es el beneficio de avanzar de la access a la go y luego a la top. Pero pues ahí están las tarjetas. Son Mastercard. Pensé que eran Visa. Pero no. Son Mastercard. Y ya de ahí pues tú vas accediendo a mejores beneficios. Por el momento pues eso sería todo. Así es como se ve bonanza. Ahí puedes ver tu score y demás. Y pues obviamente le debes dar acceso a consultar tu historial crediticio. Que es un punto que a lo mejor a mí no me encantaría. Pero bueno. Ahí está la tarjeta. Ahí están las opciones. Y pues listo. Les mando un muy fuerte abrazo. Un besote. Y igual creo que puedes referir a amigos. Entonces le voy a pedir al buen César que me comparta su referida. A ver si con eso puedo acceder. Y pues yo sé Archislas. Esto es mi sistema cuadrado. Bye bye. Y pues para cerrar. Bonanza también otorga aumentos de límite. A pesar de que no hayas ascendido a Bonanza Go. O a Bonanza Top. Que todavía no existe. Felicidades. Gracias al buen uso de tu tarjeta. Se ha obtenido un aumento de límite de crédito. Recuerda que Bonanza constantemente estará aumentando el límite de crédito de todas tus tarjetas. De acuerdo al buen uso que les des. Tu aumento será de mil pesos. Y su nueva línea del buen César es de dos mil. Entonces de ahí vas escalando. Ocupando la tarjeta. Y pues te va dando ciertos descuentos y beneficios. Bueno descuentos. Todavía no está asegurado. Pero por lo menos te deja domiciliar los pagos. Y genera un buen estudio de crédito. Pero esperemos después de más beneficios. Ahora sí muchachos. Bye bye. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!